Tele reportaje Son las 8 de la mañana con 18 minutos Vamos a la línea telefónica, nos habla Lorena Burregar Ex diputada federal, ex diputada local y actualmente presente de la Fundación Colosio Pues evidentemente hablaremos de este tema Es la reforma al Código Penal del Estado para castigar a quienes como medio de extorsión bloquean las vías de comunicación en la entidad e impidan la ejecución de trabajos de obras públicas o privadas Ya hemos contado toda la historia, lo que ha sucedido Falta nada más su promulgación ya para que entre en vigor Lorena, ¿cómo está? Buenos días ¿Qué tal, Hugo? Buenos días Buenos días a tu auditorio y gracias por la oportunidad de hablar, de platicar contigo en relación a este tema de las reformas al Código Penal que me parece que realmente ha generado mucha polémica se ha generado un debate nacional en relación al tema si se está reprimiendo o no la libre expresión de manifestación de los ciudadanos me parece a mí que toda modificación al marco jurídico es buena si esta lleva el sentido de proteger el derecho de los ciudadanos en este sentido se ha dicho, se ha reiterado que es un tema para evitar la extorsión me parece que una de las cosas que se han hecho mal es el hecho de que no se procesó correctamente y no se difunde lo que el gobierno de Adán Augusto López Hernández quiere hacer me parece que ha fallado la comunicación y que esto se presta a interpretaciones erráticas tanto de los ciudadanos como de quienes participamos en los distintos partidos políticos en el caso de los diputados privistas pues fueron muy claros hubo una iniciativa del diputado Gerald Washington que se presentó en relación precisamente a eso pero me parece a mí que tenemos que ser un poco más claros y dejar de buscar culpables a veces la incontinencia verbal del gobernador lo mete en problema porque algo que pudiera ser bueno para proteger el derecho de los ciudadanos de la iniciativa privada o de la empresa del Estado de la empresa pública pues resulta que se ve distorsionado por algunos exabruptos verbales del propio gobernador en relación a lo de la aprobación de la ley el día de ayer me parece que a veces actúan demasiado cerrados y no se abren para mejorar una ley que pudiera ser buena pero que de ninguna manera es aceptable que se utilice esta ley o estas reformas al código penal para evitar para inhibir la libre manifestación de los ciudadanos cuando estos por la cerrazón gubernamental por la falta de diálogo y de hacer política de las instituciones de gobierno llevan a manifestarse a los sindicatos a las organizaciones sociales o a los propios partidos políticos como en su momento el PRD cuando Andrés Manuel López Obrador era terrorista e inició las movilizaciones de manifestaciones bueno pues ellos utilizaban las calles para expresarse ellos cerraban pozos bloqueaban pozos se amarraban en los pozos hacían huelgas de hambre y nunca nunca hubo una medida de represión en contra de ellos ni se intentó hacer ninguna ley a mí me parece que una de las cosas que debería de tener claro el gobernador que es el que legisla porque los diputados morenistas solamente hacen lo que el gobierno del estado dice y les dicta es hacerlo de una manera objetiva con grandeza con generosidad pensando de manera primordial en el bienestar de sus gobernados de los ciudadanos me parece que efectivamente se le tiene que garantizar a los inversionistas a la iniciativa privada un estado de derecho porque donde hay ingobernabilidad la inversión privada o el dinero vuela me parece que eso es actuar con responsabilidad pero también se tiene que actuar con mucha grandeza y con mucha generosidad pensando en todos los factores sociales no culpando al PRI de que somos responsables de la extorsión mucho menos porque quienes hacían las marchas y los plantones eran los terroristas en aquel momento hoy morenistas y hoy resulta que van en contra de lo que ellos establecieron la industria de la reclamación no la inventó el PRI la inventó el PRD cuando López Obrador estaba y cuando Adán en ese momento era PRI y recordarán ustedes que él fue parte del tema de las indemnizaciones de las reclamaciones en aquella recomendación de la CIEC a mí me parece que toda la historia y todo lo que hemos vivido en Tabasco debe ser una lección de vida para todos y hacer las cosas correctamente hoy Adán es el gobernador del estado y tiene la responsabilidad de gobernar para todos con grandeza y con generosidad Lorena es verdaderamente perdón si una cuestión aquí nada más al final el 308 bis el artículo 308 bis tuvo una modificación de tal manera que lo que tiene que hacerse ahora es demostrar que haya extorsión para entonces poder aplicar estas sanciones que se elevaron ¿les deja satisfechos al menos en lo personal? Mira si el sentido es efectivamente evitar la extorsión de esos líderes o pseudo líderes que efectivamente se han dedicado a lucrar en las comunidades en las zonas petroleras y que te cobran para poder tener acceso a los pozos petroleros a las obras que hace el propio gobierno del estado o al tema de la refinería como lo decía J. Colpolesky que me parece a mí que ese es el verdadero fondo del asunto entonces a mí me parece que eso es bueno todo lo que vaya en beneficio de los ciudadanos para proteger el derecho de los ciudadanos es bueno siempre y cuando este no lastime la otra parte que es lo que se dio la discusión sobre el tema de la libre manifestación yo en esencia no conozco al final en qué términos quedó la reforma de este artículo y habría que ver cómo se publica porque luego resulta que también suele ocurrir en el Congreso del Estado por experiencia propia te lo digo que se acuerde y se aprueba una iniciativa en unos términos y a la hora de salir publicada en el periódico oficial resulta que sale totalmente distinta hay que esperar la publicación me parece que si el sentido de la reforma es realmente proteger el derecho de los ciudadanos en términos de la iniciativa privada para garantizar la estabilidad y la seguridad de la inversión de particulares me parece que esto es bueno siempre y cuando no contravenga el derecho de los ciudadanos a la libre manifestación y que esta ley no se aplique de manera selectiva aprovechando esto y acusando a cualquiera de extorsión para sacarlos de las calles o de las protestas que se pudieran dar como por ejemplo lo hacen los sindicatos de burócratas los jubilados del ICER o los jubilados de colegio bachilleros en fin me parece a mí que la política se tiene que privilegiar y las leyes sirven como un instrumento para resolver las inconformidades de los ciudadanos si hubiera diálogo ya lo dijo el obispo si la política no fallara a la hora de construir acuerdos con los inconformes cuando protestan por algo por ejemplo los trabajadores en la fiscalía que están exigiendo o reclamando que se les paguen las prestaciones y a veces no les dejan más alternativa a los burócratas o los ciudadanos o los trabajadores del estado más que protestar porque no hay la atención de quienes son los titulares de las dependencias para resolver estos problemas no habría marchas no habría plantones no habría protestas hubo si no se resolvieran con diálogo y haciendo política los problemas del estado entonces bueno esas son parte de las cosas que se tienen que hacer pero a mí no me parece por ejemplo que el gobernador con la ligereza que lo caracteriza salga a una conferencia de prensa haciendo responsable al PRI de todos los males cuando insisto el tema de las movilizaciones y de la ilusión de la reclamación no lo inventó el PRI lo inventó quienes hoy militan en Morena nada más que no es lo mismo ser gobierno que ser un partido de oposición Lorena conoce las denuncias estas de las que hablaba el gobernador me refiero porque también fue secretaria ejecutiva de la gubernatura a lo mejor sabe de algo la que dice el gobernador que están directamente realizadas con el PRI pues yo no las conozco porque el gobernador nada más lanza acusaciones pero no es claro diciendo quién es ese legislador que lo diga si el gobernador tiene la información es más yo diría Hugo que más que decirlo el gobernador lo que tiene que hacer el gobernador es instruir a quienes son los responsables de la impartición de justicia es instruirlos para que actúen conforme a derecho Hugo podemos hacer miles de leyes pero si los responsables de la impartición de justicia no utilizan la ley para hacer respetar el estado de derecho y proteger el derecho de los ciudadanos el derecho de los inversionistas de la iniciativa privada de los empresarios que ven lastimados sus intereses me parece que de nada sirve que estemos debatiendo en medios de comunicación o en el propio congreso del estado los diputados ¿por qué? porque no hay eficiencia en materia de aplicación de justicia el marco jurídico del país la constitución el código penal en el estado de Tabasco han sufrido muchas modificaciones pero de nada sirve si la ley no se aplica con justicia no se aplica de manera diligente Hugo y que solamente el temor que existe entre todos y es un temor personal te lo confieso es que este tipo de leyes este tipo de reformas al código penal como la que se dio ayer se utilice para inhibir la libre expresión o la libre manifestación yo entiendo y asumo y reconozco que a veces hay causas que no tienen razón de ser y que solamente se utilizan para extorsionar o para sacar algún provecho de algunos líderes estos en su mayoría se escudaban en el tema de buscar la democracia y la mayoría pues eran perredistas hoy morenistas entonces ¿qué es lo que dicen que el buen juez por su casa empieza? ¿qué creo yo que tiene que hacer el gobernador? instruir al presidente del Tribunal Superior de Justicia al procurador de Justicia al fiscal perdón a Jaime Lastra para que haga una revisión integral de todos los asuntos pendientes que hay y se resuelvan con prostitut pero también apegadas a la norma jurídica insisto ninguna ley podemos pasárnosla discutiendo reformas constitucionales reformas al código penal al código civil etcétera y quienes son los responsables de impartir justicia no se apegan a la norma jurídica no respetan la ley bien pues Lorena agradezco mucho los comentarios que está pendiente del programa siempre es oportuno también escuchar las demás voces a esto y evidentemente estaremos pendientes de la publicación del periódico oficial que pues mañana promete estar ya en físico para todos envío saludos Lorena claro que sí Hugo muchas gracias y efectivamente tú lo dices correctamente hay que esperar a la publicación para ver efectivamente en qué términos quedó la ley y si realmente esta va encaminada al enfoque que comenta el gobernador me parece que si es así bienvenida yo creo que una de las de las características que tenemos quienes hacemos política y quienes estamos identificados con el PRI nosotros no somos de los que se oponen a todo me parece que nosotros hemos asumido una actitud madura de dar la razón cuando se tiene porque finalmente somos tabasqueños y a todos nos interesa que haya gobernabilidad en Tabasco que haya seguridad en Tabasco que haya justicia eso es lo único que pedimos nosotros en Tabasco y quienes como yo participamos en política hacer la parte que nos corresponde no diciendo a todo que sí y reconociendo cuando las cosas se hacen bien pero también me parece que el gobernador Adán Augusto tiene que moderar más su lenguaje y este inhibir su incontinencia verbal para evitar lastimar el interés superior que es el de los ciudadanos finalmente no se vale que se ofenda a los ciudadanos cuando tienes una opinión distinta a la del gobernador no se vale que te descalifiquen porque finalmente también somos tabasqueños y un gobernante jamás debe ofender o descalificar a sus gobernados la responsabilidad es escuchar a todos podemos estar o no de acuerdo pero escucharnos entre nosotros para generar mejores condiciones de vida para todos en Tabasco muchas gracias un muy buenos días buen día Lorena Lorena Burregar ya faltan 28 para las 9 Orsan informa que las tarjetas Go y Taxi Club están migrando al nuevo programa de lealtad Oplo Rewards entre en www y lo vemos